¡Marcado Muestro! ¡Marcado Muestro! De esta manera le damos la bienvenida a la integración cultural Pichos con su tradicional Lucy Lucy para que aumente la gallería, la cosecha en el distrito de Pichos Con toda la familia del Pichos ¡Eso ya! ¡Eso! ¡Avanza! ¡Menorías de Huancabelica! El nuevo distrito de Pichos está ubicado en la provincia de Talla Caja, departamento de Huancabelica, empleado mediante la ley número 30.391, el 20 de diciembre del 2015. ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡Eso ya! Diecinueve ¡Vamos, vamos! ¡Integración Cultural Pichos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Para los productos del maní! ¡Para nuestra garantía! ¡Le rendimos homenaje a nuestro país de Shanti! ¡Vamos! 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 En el distrito de Pichos tiene sus lugares turísticos Rubichaca conocido como el puente de tierra está constituido a mano antiguamente por nuestros antepasados utilizaron piedras y en este puente se forma el árbol ¡Vamos! 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 La hoja de observación tiene que ir a recoger los auténticos tibos de Choclo Cocha. Y en el distrito de Pichos encontramos el Willy Campana, ubicado en el mismo pueblo de Pichos. Es un lugar de vista panorámico. Desde el lugar se puede apreciar a muchos pueblos de Cayacaja. Nuestra pastora, que cura nuestra ganadería, baile y fruta en Santiago 2019, gracias a Eventos Amar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Enrico Santiago ¡Esto es el segundo concurso de Santiago! ¡Y en Lanza 2019 con el Endo Somán, símbolo de garantía y seguridad! ¡Como baila, como baila nuestra cantora! ¡Y así, así nuestras cantoras! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Centros turísticos! 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 del Santiago gracias a Eventos Omar Buenas tardes Casa Grande de Santa Clara